¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué es esto? Claro, claro. Claro, claro. ¡Cállate tú también! Uno en medio y uno en heaven. Vale, medio, medio. Me atlaste, me atlaste. Me atlaste. My bad. All right guys, let's report him for griefing. No, 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 come on the fucking idiot. Turn the fuck up, man, why do you do this us? Look at you! Look at you! Why did you do that? Why did you kill me, you fucking idiot? Stop screaming, my friend. Chill, chill, chill. Chill. Chill, you're a fucking virgin, bro. Go out and touch some grass you piece of shit. Ok, I will go out, my friend, I will go out. No me acuerdo cómo se hacía esto, tú. I will try, I will try, I will try to get a girlfriend. Thank you, thank you. Y me ha llamado Virgen y que salga de casa. No veo a nadie, no veo a nadie. ¡Ven a dar corto a su madre! ¡Oh, oh, oh! Bueno. ¿What? Bueno, a ver, las cosas como son. Y lo voy a decir con toda la calma del mundo. Tú así me has hecho 20. Ya tocaba que te hiciera una. ¿Y el naranja es tu amigo? Me lo puedes decir, no pasa nada. ¡Ruber, Ruber, Ruber, Ruz! ¡Bústame, bústame, bústame, bústame! Vale, vale, pero avísame, que si no me tengo que ir a alguien. Thank you, Ruz, thank you. No le bustes a este, no le chubas, no le chubas. ¿Bust? ¿Bust? ¿No? ¡Bust, bust! ¡Bust! 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 ¡Y estos están ahí! Bueno, ¿gol? Ahí ya soy el equipo. O sea, me llama virgen feo, que no salgo de casa, idiota, eh… Toxic, le dice a todos que me reporten, que me… O sea, en plan, no sé qué más podría haber hecho. En plan, así en tema online… No sé qué más podría haber hecho. No lo sé. ¡Joma! Buen planté. ¡Pero si no escuchaba nada! No te voy a engañar, estás partidiendo todo. ¿Pero que te he dicho buen planté? ¿Se me ha escuchado mal? Ah, pero yo creía que lo decías porque me había plantado ahí y justo me habían matado. No, pues yo… Hay dinero para comprar. Es lo que me faltaba ya, Blas. No sé, planea metiótos bien, ya sé que es comercial. Abre una puerta, ¿vale? ¡Otro polo, mate! ¡Puerto! ¡Otro side! ¡Buenísimo! Creo… ¿Uno por tanto side? Uno coche hay, eh. ¡Dos coche, dos coche! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Aguanta, que le tengo la espalda! ¡Ay, mierda! ¡Hol, hol, hol! ¡Otro más, eh! Estoy reventado, loco. Estoy a uno, literal. El que queda coche, creo, eh. Menos mal que has venido a socorrerme porque estaba uno de vida llorando. No, lo estaba diciendo, digo, holdear, holdear, lo tienes que aguantar. Uno en B aquí, en tóxico. Nadie aquí, nadie aquí. Es B, B. Vete hacia B y los tienes. ¡B, B, 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 B! ¡Buena! ¡Menos mal, tú! ¡Menos mal! ¡Vamos, sultanes ahí! Te tengo puerta, ya, Blas. ¡Hola! ¡Buena! ¡Uno atrás en su spawn! ¡Una 10 HP, outside, main! ¡Una en main! ¡Muerto! ¡Buena! Estoy en B. ¡Dun low, don't lose! Me hace gracia el comentario de don't lose. Sí, sí. Como si quisiéramos perder, eh. ¡Estamos bien, ¿no? ¡Nena, uno, flash! ¡Buena! ¡No, que ha quedado en main! ¡Una, una puerta! ¡Oh, main, 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 main! ¡B, B, 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 B! ¡Hoolaaaaa! No, 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 no. ¡No, hombre, no! ¡Ves saltando! ¡Ya sabes dónde estás! ¡Claro! ¡Salta, cabrón! ¡Yeme, Ruth y Tónico! ¡Uuuh! ¿Quieres flash, Blas? ¿Quieres flash, Blas? No, no. Fija que no van a estar, míralo. Hay uno. Muerto. Muerto. Atrás, escóndete, escóndete. Sí, sí, sí. Vale, visame y te flaseo. ¿Flaseo? ¿Salimos? Sí, sí. Voy a flasear otra. ¿Tienes otra? No, tengo más. Flaseate. Cuidado. Vale, están ahí. Pece tóxico, pece tóxico. Bueno. Bueno, está muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamooos! Ahí va. One cross. Pazork. Nice. Nice, sideless, sideless. Qué malo soy. ¡Aaah! ¡No, hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡Cobi! ¡Oh! 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 Pero, pero, o sea… Vaya… Entras a toda la utilidad en matarme a los ratas, ¿sabes? ¡Uf! ¡Uf! Vale, uno medio, uno en starline… ¡Bora! ¡En side! ¡Punto, punto, último! ¡Peg side! ¡Estás a 10, eh! ¡Triples, eh! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Qué buena ronda, loco! ¡Va, va, va, va! ¡Qué tortones! ¡50 menos! ¡Buena! ¡Uno en triples! ¡Uno en track! ¡Arriba ha subido! ¡Me ha pegado headshot, eh! ¡Me ha pegado headshot, eh! ¡Vaya headshot! ¡Me ha pegado con la scout, bro! ¡Bus! 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 ¡Uber, es que meten unas hostias! ¡La gracia es que hemos empatado, eh! ¡Es tu momento de ganar esta ronda! ¡Berru, te dono todo el behind que tengo! ¡Y por una partida, Berru, no queda en el último! ¡Bero no va a ser así! ¡GG! I'll see you guys, GG I'll just tell you I'll do it again AT-IT UP AT IT UP AT-IT UP AT-IT UP AT-IT UP AT-IT UP AT-IT UP AT-IT UP Wii singing AT-IT UP U-M U-M Watch AU explosions 布